Hola de nuevo, vamos a terminar ya la práctica con este último vídeo. Hasta ahora habíamos configurado estáticamente los equipos, todos los equipos en concreto, también los equipos finales. Pero, normalmente en una empresa, equipos finales se configuran dinámicamente. ¿Por qué? Pues porque si tienes 500 ordenadores, por ejemplo, el administrador no le apetece ir uno a uno configurando 500 equipos, su IP, su máscara, su gateway, su DNS, etc. Así que lo que hace normalmente en una redial local grande es, en vez de configurar estáticamente, configurarlos dinámicamente. Es decir, que pidan un servidor de HCP, la configuración IP, todos los parámetros de la configuración IP. En Cisco se puede desactivar, ir a interfaz a interfaz y decirle que queremos que los tenga por HCP, o también otra manera de hacerlo es, meternos aquí en IP Configuration y en vez de estática, DHCP. ¿Vale? Dinámica. DHCP. DHCP. Perfecto. ¿Vale? Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues añadir un servidor... Servidor. ¿Vale? El servidor... Le vamos a juntar al switch y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a llamar servidor DHCP. Y bueno, también vamos a hacer que sea de dos servicios, el DHCP y el servicio DNS. Domain Nameserver. Servidor de nombre de dominio. Le tenemos a los servidores y a los routers y switches, que son equipos que normalmente se administran en remoto, que les vamos a pedir servicios. Pues, aparte de que podrían tener un nombre DNS, lo normal es que se les configure estáticamente, para poder siempre saber cuál es su IP y siempre acceder a ellos sin hacer falta un nombre. ¿Qué IP le vamos a poner al DHCP? Pues bueno, si ya tenemos la 1 y la 2 ocupada, la 0, que es la de la red, no la podemos poner, y la 255, que es la de broadcast tampoco, pues le vamos a poner la 3. ¿Vale? Y entonces, al resto de equipos, el servidor DNS este, lo que va a hacer es los servicios, bueno, vamos a configurar la IP, porque la hemos dibujado, pero no se la hemos pintado, entonces lo podemos configurar aquí, aquí la IP, aquí la máscara, y luego en Settings Global el DNS, el DNS server y la puerta de enlace, o lo podemos hacer aquí, lo decís que es estático, ¿vale? 192.168.254.3, su máscara de red va a ser la barra 24, la supuesta de enlace, la del router, la es 1, y luego, él como va a ser un servidor DNS también, pues le vamos a decir que él mismo va a ser su propio servidor DNS. Bien, y en servicios, veis que puede proporcionar un montón de servicios de capa 7 o capa de aplicación, ¿vale? Vamos a desactivar los que no vamos a utilizar, que son, pues el servicio web, el DHCP sí que no queremos que funcione, el version 6 no queremos que funcione, el off, el tftp tampoco, el syslog tampoco, tampoco, el ldp, el servidor de tiempo, de horas, que nos da las horas, tampoco, el servidor de correo tampoco, el servidor de ficheros tampoco, el DNS sí queremos que funcione, el servidor de nombres de dominio y el servidor de HCP. ¿Qué es lo que hace un servidor de HCP? Pues bueno, tiene un pool, tiene un pool, un pool que tiene un nombre, ¿qué es un pool? Pues un conjunto de direcciones IP que va a ser capaz de alquilar o de repartir a todos, todo el que se las pida. Entonces ese pool tiene que tener un nombre, que es este que aparece aquí abajo, lo vamos a dejar igual. Entonces, ¿cómo definimos cuántas IPs y qué IPs puede repartir? Bueno, pues esta sería la primera IP que va a repartir, ¿vale? La 0 no la puede repartir porque es la de red, entonces vamos a dejar libres de la 0 a la 9 para IPs fijas, ¿vale? Que no sean dinámicas, para IPs estáticas, por si añadimos más servidores, y vamos a partir de la 254.10, empiezo a alquilar. De la 10 a la 254 no van 512, van mucho menos, van en concreto 240 aproximadamente, 244, pero bueno, por si acaso vamos a poner solo 240, ¿vale? Esta es la máscara barra 24, que es la que le va a dar a todos los equipos que se los soliciten, perfecto. default gateway 192.168.254.1, que es la IP del router de esa red, ¿vale? Y el DNS server, ¿quién va a ser? El mismo. Es decir, que la copiamos de aquí. Y un 3, ¿vale? Y ahora, si salvamos, modificamos esta. Si damos a añadir, sería para poner un nuevo nombre y añadir un nuevo pool, ¿vale? Pero bueno, vamos a modificar el pool que ya existe, lo salvamos, y aquí ya tenemos todo lo que el roja mefa hemos hecho, guardados, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver los equipos como están ahora. Fijaros, ahora mismo, como les hemos puesto servidor DHCP, tienen la 169.254. ¿Pero quién les ha dado esa IP? Pues nadie, se las han dado ellos mismos. ¿Por qué? Porque han intentado contactar con un servidor DHCP y como no había ninguno conectado a la red, pues dicen, oye, no nos vamos a quedar sin IP. Y entonces, en estos casos, se cogen una dirección de esas direcciones reservadas que se llaman la pipa, y cogen la 169.254, ¿vale? Vamos a verlo aquí mejor. Fijaros. Se cogen la 169.254, y luego, que es la parte de irred, porque esta es la máscara, entonces, esto indica la parte de red, los unos, y estos ceros indican la parte de host, ¿vale? La parte de red de apipa siempre va a ser 169.254, y esto es un número aleatorio que pueden... Aquí realmente hay 256 por 256, 65.536 IPs, ¿vale? Fijaros lo que pone aquí. Como ha fallado la adquisición de la IP a través del DHCP, pues han usado apipa, ¿vale? Para conseguirla. Están acogidos aleatoriamente. Bueno, todos, si lo veis, van a empezar por 169.254, y máscara va a re-16, ¿lo veis? El gateway, ¿qué pasa? Que, bueno, algunos todavía lo tienen por ahí. Bueno, y eso no sé si está... Si es que no se ha borrado, o... Me gusta también por el DHCP, eso es que a veces aparece mal ahí, ¿vale? Y estos de aquí, lo que tenemos que hacer es, para que no mantengan la IP de antes, ¿vale? Que siga apareciendo aquí, pues tenemos que activarla, porque si no parece que mantienen la IP anterior, ¿vale? Y este de aquí... Y bueno, a ponerle esto... Lo que debe ocurrir aquí, es que han cogido una 169.254, ¿vale? Bueno, ahora tenemos que conectar el servidor DHCP al switch, pero es que al switch le pusimos los puertos justos al principio de la práctica. Así que ahora, para añadir un nuevo puerto, apagamos el switch, buscamos una tarjeta de cobre fast ethernet, ¿vale? Una de la parte del estado, y volvemos a acceder al switch. Conectamos el switch con un cable directo al DHCP. Y ahora, bueno, pues mientras vas arrancando, aquí lo que está ocurriendo es que... Se está ejecutando el puerto con el STP, ¿os acordáis? Intentando ver si hay más switches, y si hay bucles entre esos switches. Cuando detecte que no hay ningún bucle porque no hay más switches, pues lo que hará es activar todos los puertos administrativamente. Ahora están activados físicamente, pero desactivados administrativamente, ¿vale? Bueno, entonces, en cada uno de estos equipos, ellos de vez en cuando, o sea, de vez en cuando van a pedir IPs, pero bueno, vamos a ver que una manera de pagar la IP es IPConfig. ¿Vale? Con IPConfig tenemos estas opciones, Renew y Release. ¿Vale? Renew es liberar la IP que tengo asignada, que dinámicamente, Release es pedir una nueva servida del STP. Entonces, vamos a... vamos aquí a IPConfig. ¿Veis que todavía tenemos la antigua? Todavía no ha pedido la nueva IP. Entonces, lo que tiene que hacer es liberar... Release es liberar en inglés. Release. 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 Vale. Ya ha liberado la IP que tiene y ahora va a pedir una nueva. Esto va a buscar un servidor de STP y le va a pedir una nueva IP y todo va a dar el resto de la configuración. Perfecto, le ha dado la 13. ¿De acuerdo que empezaba a dar a partir de la 10? Pues nos ha dado la 13. ¿Vale? Si los otros hay suerte y ya la han pedido, pues nos aparecen aquí. Mira, este ya la ha pedido. Ha pedido la 10. Y le ha pedido la 12. Ha pedido la 24. Le ha dado la 15 a este. Y la 14. 14, 15. 11, perdón. 12, 10 y 13. Vale, pues vamos ahora a ver si hay una conexión buena con todos. Tiene que haberla, pero vamos. Vamos a comprobarlo. Ping 192.168.1.10. No, 254, perdón. Vale, funciona. La 11. Funciona. Pero es la que ha ido, ha ido, puede ocurrir que no tiene por qué haber dado las 6 primeras. Podría haber dado tal distintas, ¿vale? A veces no dan las todas consecutivas. Suele ser, pero no tiene por qué ser así. La 14 y la 15, ¿vale? En este caso las ha dado todas consecutivas, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? La 16 ya no la ha repartido, así que no hay ningún equipo que la tenga por ahí, ¿vale? Ya ha empezado a fallar. Bueno, ahora lo que vamos a configurar es el servidor DNS, ¿vale? Para configurar un servidor DNS, lo que hay que hacer es meternos en el servicio y asignar o relacionar nombres de dominio con IPs, ¿vale? Yo esto ya, de hecho, trampa ya los he creado, ¿vale? Son los típicos nombres que pongo en un navegador, ¿vale? Si yo quiero acceder al servidor, primero tengo que traducir este nombre a su IP correspondiente, ¿vale? Entonces, antes siempre de acceder a cualquier servicio con un navegador, lo que va a hacer el equipo cliente es consultar al servidor DNS cuál es la IP de ese servidor y ya luego consultar con la IP al servidor. ¿Cómo he añadido yo estos valores? Pues así, o sea, yo lo que he hecho es escribir aquí el nombre y aquí la IP. ¿Qué tipo de entrada en el servidor DNS es? Pues a un registro. Podría haber más cosas, pero vamos, no es nuestro objetivo saber cómo funciona la perfección DNS. Lo que queremos saber es lo básico. Y lo básico es eso, que el servidor DNS sirve para que traducir. Yo le pregunto por un nombre y él me devuelve cuál es su IP. Yo le pregunto por otro nombre de dominio y él me devuelve cuál es su IP. ¿Vale? Con lo cual, si yo quiero hacer un pin de este a este, podría preguntar por pin a este, pero también puedo preguntar por su nombre. Y cómo los equipos, gracias al servidor de HCP han obtenido cuál es el DNS suyo. Porque es una cosa que hemos configurado en el servidor de HCP que la reparta a los demás equipos. Este equipo le han dado esta IP, le han dado esta máscara, le han dado esta puerta de enlace y luego le han dado estos dos valores que dicen. La 3 en este caso es tanto el servidor de NS como el servidor de HCP. ¿Vale? Bueno, que si yo hago un pin a este de aquí, por ejemplo. Ah, perdón, vamos a escribir al nombre. Al R0. Al router 0.fpbasica.es. ¿Vale? Y lo vamos a poner en modo simulación. ¿Vale? Para que se vea poco a poco. Pues qué es lo que va a hacer esto primero. En vez de directamente hacer un pin a este con protocolo ICMP, lo que va a hacer es con el protocolo DNS, va a preguntarle a este servidor. Oyes, ¿qué IP tiene el nombre de dominio R0.fp? Y este le volverá a decir, oye, pues, este tiene la IP, esta. ¿Vale? Perdón. El router 0 tiene la IP, la 1, porque la tiene en sus tablas. Vamos a darlo. Lo veis, se queda esperando. Se genera un mensaje DNS lo primero. No se genera un mensaje ICMP primero, sino un mensaje de consulta. Vamos a ver cómo se mueve el mensaje. Tiene que ir hacia el servidor DNS. Y el servidor DNS le contesta. ¿Le contesta con qué? Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Fijaros. A nivel 2, a nivel la capa de enlace, tiene una trama Ethernet. Dentro de esa trama Ethernet, en los datos va encapsulada toda esta paqueta IP. Luego, dentro de los datos del paquete IP, va encapsulado un segmento UDP. Que tiene unos datos y una calacera. Y dentro de este campo datos del segmento UDP, viene encapsulada la información del paquete IP. Bueno, el mensaje DNS. Y entonces el mensaje DNS tiene toda esta información metida aquí. La que nos importa es esta. Que lo que dice es que te estoy respondiendo que este nombre de dominio se corresponde con esta IP. ¿Lo veis? Y esto entonces lo que va a hacer luego es hacer un pin a 109.268.254. Vamos a avanzar. Capture el forward. Y ahora el L1. Venga. Vale. Me ha hecho todas. ¿Veis que me ha hecho todas? ¿Por qué? Porque el DNS, he puesto aquí que solo se vean los mensajes DNS, no se vean los ICMP. ¿Vale? Si hubiera puesto los ICMP, se hubieran visto los mensajes de pregunta-respuesta, 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 pregunta-respuesta. A router. ¿Vale? Los cuatro mensajes ICMP. Pues ya está. Así es como funciona un servidor de HCP y como funciona un servidor DNS. ¿Vale? Espero que os haya sido muy útil. Y que hayáis aprendido mucho. Venga. Nos vemos usando...